Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Voy a contarte un secreto. El hombre puede llegar a ser muchísimo más atractivo e interesante sin tener que depender de una buena genética. Y créeme que no es tan difícil llegar a ser el hombre más hot e interesante que se pueda conocer. Solamente tienes que saber estos consejitos que te voy a dar ahorita y créeme que vas a empezar a ser la competencia de todos esos hombres que tú creías que eran los únicos que podían tener a las chicas aquí. Hay un conjunto de cosas que día con día puedes demostrarle a la chica y que te harán ver mucho más atractivo. Son rasgos de madurez, son rasgos de liderazgo, rasgos de un hombre despreocupado e independiente, los que te van a llevar a que esta chica empiece a sentir una atracción incontrolable por ti. Por eso hoy recopilé las 9 cosas que sé que necesitas para poder ser el hombre más atractivo y hot de la faz de la tierra sin necesidad de tener genes físicos atractivos. 1. Déjate la barba, así como lo escuchas. Y no déjate la barba normal, sino esta barba que tiene ya días. Procura, obviamente, que esté totalmente arreglada, que esté perfecta. Esta es una de tus cartas de presentación ante una mujer en cuanto al rostro. Yo te puedo decir de hombres que físicamente son una cosa con barba y sin barba otra totalmente diferente y que con barba logran captar más la atención de las mujeres. De hecho, si pones a mujeres a elegir entre hombres sin barba y hombres con una barba increíble, se van a ir por la barba, estoy casi segura. Yo soy una de ellas. Eso sí, siempre tiene que estar intacta, espectacular, arreglada por especialistas, por barberos. No es que te la vas a arreglar tú solo porque seguramente vas a ser un desastre y no queremos eso. Lo que queremos es que esté perfecta y súper arreglada. Si no puedes mantener tu barba, entonces ahí sí es mejor que la elimines por completo. Pero si puedes arreglártela cada 15 días por lo menos, créeme que es la mejor opción. Un hombre feo que te puedo dar como referencia de que sin barba se ve horrible. Te voy a dar dos. No sé en qué parte del mundo estés, pero bueno, justamente de casualidad estos dos hombres que te voy a mencionar son colombianos. Yo soy venezolana, pero bueno, son colombianos. Uno es Mike Bahía, él es un cantante y sin barba se ve de verdad no muy atractivo. Pero cuando le pones la barba cambia totalmente. Igual a otro que se llama Sebastián Yatra también, igualito. El sin barba no es muy agraciado que digamos, pero con barba se ve súper bien. Vamos a decir que la barba es una decoración del rostro. Trabaja tu cuerpo. Dejemos a un lado el dicho que dice que me quieren como soy. No. Quierete tú primero tanto, tanto, tanto que vas a hacer que todas las otras personas se unan a ti. La primera persona que se tiene que querer eres tú. Si tú no haces ejercicio por tu salud, ¿por qué estás esperando que otra persona sí te quiera como eres y tú no te quieres? Ok, voy a explicar esto de mejor forma para que lo entiendan. Uno, cuando se quiere, se cuida. Quererse es igual a cuidarse. Si uno se descuida y no comemos bien, no dormimos bien, engordamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. No puedes esperar que alguien te quiera tal como eres así porque sí, porque todo el amor y el cariño parte de uno mismo. Si tú te quieres y reflejas que te quieres, es cuando las otras personas también te van a querer. Así es sencillo. Si estás esperando que te descuides totalmente y que alguien te quiera porque sí, entonces simplemente estás haciendo un llamado a que no te importa en lo absoluto tu vida. Y no es secreto para nadie que un buen físico siempre llama la atención. Capaz de cara, no seas tan agraciado, pero con un buen físico, créeme que sí vas a llamar la atención de mujeres. Tal cual como las mujeres. Hay mujeres que físicamente la cara no son tan bonitas, pero tienen un cuerpazo increíble y ya automáticamente levantan miradas. Así tal cual pasan los hombres. No te digo que tienes que ser fit, nada que ver. Yo de hecho soy cero fit, ustedes lo saben. Tengo mis gorditos y bueno, estoy feliz con ellos, pero sí intento cuidarme para no mordar muchísimo. ¿Por qué? No porque no me quieran o porque sí me quieran. Es porque yo no me voy a sentir a gusto conmigo viéndome al espejo así. Entonces ya vas a ver que cuando también trabajas en tu físico, la ansiedad, la depresión, el mal genio, todas esas cosas se van. Porque se activan muchas hormonas positivas en tu cuerpo. Tres, potencia tu sentido del humor. Si tú potencias tu sentido del humor, tendrás la mitad del camino con una chica totalmente recorrido. Porque nos encanta que nos hagan reír. ¿Saben algo que es bien fastidioso? Estar en una cita con un chico que no se ría. Que no diga nada gracioso. Que no tenga nada espontáneo que decir que dé gracia. Eso da mucho, mucho aburrimiento. Así que procura tener este sentido del humor activado. Si no lo tienes, si sientes que eres un hombre que para nada se ríe, que no le busca chiste a nada, empieza a ver stand-up comedy. Esas cosas pueden ayudarte a empezar a reírte más de la vida, de ti, de las cosas, de las demás personas. Obviamente no burlándonos, sino cómo hacer en los ambientes más a menos. Esta es una recomendación que te doy, ver este tipo de stand-up. Definitivamente sal más con tus amigos, sal más con personas que te llenen de buena vibra. Huele bien. Es obvio, ¿no? Si tienes un olor increíble, eso va directamente al subconsciente de la mujer y ese olor se queda allí impregnado. Así que si hueles bien, tienes un buen desodorante, tienes un buen perfume, esa fragancia más tu olor corporal van a despertar hasta deseos ocultos en las mujeres. Créeme que es así. No hay nada más atractivo para una mujer que un hombre que huela bien. Así como nos gusta a nosotras usar perfume, también nos encanta un hombre que huela bien. Haz una encuesta con todas tus amistades femeninas, con todas tus familiares femeninas y pregunta si es importante o no el que huela bien, el hombre. Y vas a ver que el 100% va a decir que sí. Cuida tu lenguaje corporal. Nosotras las mujeres debemos siempre tener un lenguaje corporal un poquito más recatado. Eso es atractivo, pero los hombres no. Cruzarse de brazos no es atractivo. Más bien expresarse de forma expansiva con los brazos así hacia atrás. Demuestra seguridad el pecho afuera. También cuando están en una pared, por ejemplo, colocar un pie encima, o sea, así, hacia la pared, hacia atrás. No sé si me explico. Puede ser también cuando vas a agarrar algo, extenderte y agarrarlo sin temor, sin titubeo, sin ponerte como un cascarón. Siempre estar erguido. Esto es muy, muy sexy en un hombre. De nada, es porque es un hombre así encorvado. Sé positivo y confiado. No quiero decir que seas engreído ni egocéntrico, pero sí debes sentirte muy orgulloso de tus logros. Debes sentirte orgulloso de las cosas que has cumplido, de tus metas, de hobbies que tengas y lo hagas excelente, deporte, música, arte, lo que sea. Y habla de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso te hace ver como un hombre confiado. Y ser confiado es atractivo. ¿Viste con colores llamativos? Según un estudio en 2010, hicieron una encuesta a 200 mujeres y el color rojo es súper llamativo. Eso es el estudio que leí. No quiero decir que sea totalmente cierto, pero sí creo que es cierto tener colores llamativos, bueno, colores llamativos que combinen uno entre otros. Si no sabes cómo vestirte bien, te invito una vez más al grupo secreto para que puedas tener este también asesoramiento totalmente exclusivo, donde te cambiamos, transformamos totalmente tu look y tu estilo de vestir, tu forma de ponerte las prendas y te optimizamos esta parte de ti. Y también entrenamos, obviamente, esas habilidades que necesitas para ser la menor versión de ti y tener la chica de tus sueños. ¿Practica algún deporte de riesgo? Ey, ojo con esto. Si eres una persona que le gusta lo extremo, que le gusta un poquito el riesgo, la altitud, las motos, este tipo de actividades extremas son muy excitantes para las mujeres. Si no eres un hombre en lo absoluto de riesgos, entonces apaléncate de tus hobbies. Los hobbies también van muy bien porque demuestras que eres muy bueno en algo en específico. Ser bueno en algo en específico llama la atención. Y por último, presume tus cicatrices. ¿Qué significa esto? ¿Crees que aquella cicatriz de barbilla o en la frente o en la rodilla no es significante? Pues sí. Contar tu historia de cuando eras niño y te caíste en tal sitio y muestras tu cicatriz. No sé por qué, pero es muy excitante para las mujeres. Esa parte no me preguntes por qué, pero créeme que sí. Así que no subestimes esa cicatriz que tengas porque es una cicatriz de batalla. Si te gustó este video, dale manito arriba. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber aquí en los comentarios. Sígueme en Instagram y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!